El Palacio Nacional sigue siendo el lugar en donde llegan no solo funcionarios, también personalidades de otros ámbitos. Nuestro compañero Leonardo Mercedes se encuentra allí y nos cuenta lo que ha sucedido hasta este momento de la jornada. Leonardo, buenas noches. Gracias, Susi. Muy buenas noches. El ambiente en estos momentos en el Palacio Nacional es en total calma, a excepción de las visitas acostumbradas a las que hacía mención al inicio. En el día de hoy, el presidente de la Indotel dio a conocer, informó que inició un proceso de saneamiento de esa institución, ya que allí se estaban pagando sueldos a personas que no trabajaban. Escuchemos. Esta es una institución que durante mucho tiempo disfrutó de una bonanza económica. Incluso cuando Orlando Jorge Mera salió de la institución, dejó más de 500 millones de pesos al siguiente director. Igualmente, cuando José Rafael Vargas salió, dejó casi mil millones de pesos en fondos. Nosotros, al momento de llegar, no encontramos nada, porque todo lo de Indotel se iba en gasto corriente. Una nómina de 65 millones de pesos la hemos reducido a 47. Hemos reducido los gastos corrientes porque el objetivo nuestro es que el Indotel pueda llevar a cabo una serie de proyectos que necesitan realizar en el país para cumplir con sus objetivos. Desgraciadamente, del Fondo de Telecomunicaciones, de la totalidad que le toca, solamente se le está asignando el 3% de los fondos, lo que deja completamente imposibilitado para cumplir sus funciones. Por lo tanto, decidimos cortar con una cantidad de personas que iban a la institución a cobrar sin trabajar, no para sustituirla por otra persona, sino simplemente para reducir la nómina y poner al Indotel en condiciones de poder realizar el trabajo que está demandando el país. También conversó con nosotros el representante del Infotet e informó cuando la institución que dirige iniciará el año escolar. Ya estamos preparados para que la Junta de Directores apruebe el reinicio de la docencia en Infotet el próximo 15 de este mes. Para este martes, la agenda palaciega figura la rendición de cuentas del ministro de Obras Públicas los primeros 100 días. Esta actividad está pautada para las 3 de la tarde, Susy. Retorno contigo. Muchísimas gracias, Leonardo.